Muchas gracias, muchas gracias, ¿cómo estamos en la joya? ¿Cómo estamos en el Peñón? No los oigo muy animados, voy a tener que preguntar, ¿cómo están las que mandan en la joya? Esa era la pregunta por la que tenía que haber empezado, ¿verdad? Muchas gracias de verdad a todas, a todos ustedes, me da mucho gusto estar aquí y me da mucho gusto de verdad que nos estén recibiendo esta tarde, que ya empieza a hacer frío y ya no va a tardar en llover, así que no me voy a tardar mucho en comentarles por qué venimos hasta acá. Venimos hasta acá porque a Karen, que va a ser nuestra próxima alcaldesa aquí en Iztapalapa, no tengo duda de eso, con el apoyo de ustedes no me queda duda, Karen tenía mucho interés en que yo viniera a la joya. Ella me estuvo diciendo desde hace varias semanas, tienes que ir a la joya porque en la joya está la gente que más nos necesita. Y antes de salir a cada calle, a cada colonia, que hemos caminado muchas veces, Karen siempre me dice con claridad qué es lo que necesita la gente, en qué hemos apoyado y qué les falta. Así que no se preocupen, yo vengo con toda claridad hasta acá a comprometerme a lo que acaba de señalar Karen. Vamos a trabajar para que estas colonias verdaderamente sean la joya de Iztapalapa. Eso es lo que vamos a hacer porque se lo merecen todas y todos ustedes. Y vengo también para decirles que es muy importante su apoyo el próximo primero de julio. Vamos muy bien. Karen se ha dedicado a recorrer todas estas colonias, toda la delegación prácticamente, y les quiero decir ahora que los veo, que no tengo duda que vamos a volver a ganar Iztapalapa y vamos a volver a ganar la jefatura de gobierno. Porque lo veo con la gente, lo veo con el apoyo de todas y de todos ustedes. Y justo, justo por eso es muy importante esta reunión que tenemos el día de hoy. Porque necesitamos redoblar el esfuerzo, necesitamos trabajar fuerte porque estamos a menos de 20 días. Escúchenlo bien, menos de 20 días para que en esta ciudad los capitalinos decidan qué mujer quieren gobernando la Ciudad de México. Y es muy importante su apoyo para que platiquen con los vecinos, con la familia, dentro y fuera de Iztapalapa, porque necesitamos el apoyo de todos. Y es muy importante que me ayuden a platicarle a la gente por qué es Alejandra Barrales la mujer que le conviene a esta ciudad. Les quiero decir por qué vamos a ganar la jefatura de gobierno. Porque igual que Karen, igual que muchas y muchos de los que están aquí presentes, yo lo he venido reconociendo y con mucho orgullo. Yo igual que ustedes, también vengo de la cultura del esfuerzo. Que en español quiere decir que vengo de rifármela desde abajo, igual que ustedes. Levantarnos de madrugada, salir temprano, trabajar para ayudar a la mamá, a la casa. Porque también fue una mujer la que me ayudó a salir adelante, mi mamá, como muchas de las que están aquí presentes. Las primeras en despertarse y las últimas en irse a acostar. ¿A poco no? ¿Verdad que sí? Hasta que dejan la casa arreglada, los hijos y todo está en orden para seguir trabajando por la familia. Justo por eso, yo tengo la obligación de retribuirle a esta ciudad la oportunidad que me ha dado de salir adelante. Yo sé lo importante que es que la gente de esta ciudad tenga oportunidades. Y está muy claro que es lo que hoy nos está pegando a todos en la ciudad y en el país. La desigualdad. Que haya gente que tiene todo y que haya gente que no tiene nada. Y todo esto en que se traduce, ustedes lo saben bien, inseguridad. Es muy importante que trabajemos para recuperar la seguridad de nuestra ciudad. Y eso solo lo vamos a ganar con tres cosas como yo le he venido diciendo. Con educación, con educación y con educación. ¿Ustedes están de acuerdo en eso o no? La única forma en la que vamos a ganar esta batalla es con empleo y con educación. La gente de esta ciudad no quiere que solo le den apoyo. La gente de esta ciudad quiere trabajo para salir adelante por sí misma. ¿No es cierto que eso quiere? Y la única forma de tener trabajo es primero con educación. ¡Este apoyo sí se ve! ¡Este apoyo sí se ve! ¡Este apoyo sí se ve! Y déjenme platicarles justo eso que ustedes están diciendo. ¿Cómo es que este apoyo se va a ver? Quiero que me ayuden a pasar la voz. Porque cuando yo llegue a la jefatura de gobierno, vamos a apoyar mayoritariamente a las mujeres de esta ciudad y sobre todo a las de la joya. No tengo duda que lo tenemos que hacer. Pero para que no se pongan sensibles los hombres, les voy a decir algo que ustedes ya saben. Si a las mujeres les va bien, a los hombres les va bien. Porque las mujeres cuando tienen dinero en las manos, el dinero se convierte en medicina, en alimento, en educación, en material para la casa. Las mujeres siempre estamos sacando a la familia adelante. Por eso necesito que me ayuden a pasar la voz. Quiero enseñarles este apoyo que les vamos a dejar a las mujeres de la joya. Esta tarjeta que se llama Tarjeta para las Jefas. ¿Qué significa esta tarjeta? Esta tarjeta va a ir dedicada a las mujeres que mantienen el hogar. Con o sin marido son las que sacan adelante a la familia. A ver, aquí, ¿quiénes de las que están son jefas? Hoy mejor les voy a preguntar, ¿quiénes no mantienen el hogar? Bueno, pues esa es la realidad. En esta ciudad cada día más mujeres mantenemos la casa. ¿Y qué necesitamos a cambio de este beneficio? Porque les quiero decir, amigas, que no es gratuito. Va a venir algo a cambio. Necesitamos que se comprometan a mandar a los niños a la escuela. Porque hay muchos niños en esta ciudad que no van a la escuela. Y no van a la escuela porque les falta el papel, la boleta del año anterior. Les falta el acta de nacimiento. Les falta que se les pasó la fecha de inscripción. O algunos nos llegan a decir, incluso algunos papás, que no mandan a los hijos a la escuela porque ya no quieren ir los niños. ¿Ustedes creen que se vale esa respuesta? ¿Verdad que no? Los niños no pueden decidir si quieren ir a la escuela o no. Entonces, el primer compromiso es muy claro. Que manden a los niños a la escuela. ¿Ustedes creen que van a jalar con ese compromiso? ¡Sí! Bueno, ahí les va otro compromiso. Vamos a tener espacio para que los niños practiquen deporte y practiquen cultura. El compromiso es que los lleven a practicar deporte. La única forma de sacar a los niños y a los jóvenes lejos de las adicciones es con educación, con deporte y con cultura. Ese es el compromiso que queremos de las mamás. Y algo muy importante. Vamos a tener la red de guarderías, de estancias infantiles más grande que hayamos tenido en la ciudad para que puedan cuidar a sus hijos. ¿Ustedes creen que esto les va a servir a las mujeres? ¡Sí! Bueno, necesito que me ayuden a pasar la voz. Yo le voy a dejar esta tarjeta a Karen, le voy a dejar esta tarjeta para que le digan a las mujeres de la joya que cuando Alejandra Barrales llegue a la jefatura de gobierno, esta tarjeta se va a convertir en 2.500 pesos mensuales. Eso es lo que vamos a hacer porque en esta ciudad hay mujeres que se van todo el día por menos de 2.500 pesos mensuales. Y algo también muy importante a nuestras amigas y amigos de aquí de Iztapalapa. Hay muchos jóvenes que abandonan la escuela justo cuando están en la preparatoria porque llegan a la edad donde prefieren trabajar para ayudar a sacar a la familia adelante. Y necesitamos que todos vayan a la escuela. Por eso les voy a dejar otra tarjeta que necesito que me ayuden a entregarle a los chavos que van a la prepa y van a la universidad. Necesito que les pasen la voz y les digan que en la escuela pública o en la escuela privada, de todos modos cuando tengan esta tarjeta y Alejandra Barrales llegue a la jefatura de gobierno, esta tarjeta va a significar transporte gratuito para los chavos de prepa y de universidad. Porque los queremos... ¡Barrales! 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 Los queremos a todos en la escuela. La única forma de salir adelante es con los niños y con los jóvenes en la escuela. Es la única forma en la que vamos a sacar adelante a nuestra ciudad. Y como lo dice Karen y lo dice bien, hace mucho tiempo, antes de que yo estuviera en esta candidatura, yo he dicho que para terminar con la desigualdad en esta ciudad necesitamos poner por delante a Iztapalapa. Así que lo digo con claridad. Cuando yo llegue a la jefatura de gobierno, la prioridad de mi gobierno va a ser sacar adelante a la gente de Iztapalapa. Ese es mi compromiso porque es la única forma de garantizar que haya menos desigualdad. Ustedes lo saben bien, la gente de Iztapalapa se tiene que levantar muy temprano para irse al otro extremo de la ciudad, a trabajar, a la escuela, al doctor, a todo lo que requieren, porque en esta zona no hay todos los servicios que se requieren. Eso lo tenemos que resolver. Por eso es muy importante el apoyo de todas y de todos ustedes. Yo los vengo a ver, amigas y amigos, para decirles que así como Karen Quiroga les ha apoyado todo este tiempo para que ustedes salgan adelante, es muy claro el compromiso que vamos a hacer. Vamos a trabajar para escriturar todos estos predios que están pendientes y que nos faltan regularizar para que lleguen los servicios que tienen que llegar hasta acá. Luz, agua, mantenimiento, todo lo que se requiere y a lo que ustedes también tienen derecho. Yo quiero nada más, amigas y amigos, pedirles un favor muy grande. Yo no tengo duda que vamos a ganar porque vamos muy bien en esta elección, porque yo sé que ustedes nos van a responder, pero quiero pedirles dos favores. Uno muy importante, ayúdenos por favor que de aquí a estos 20 días que casi están por terminar, nos ayuden a redoblar el esfuerzo. Necesitamos ganar con muchos votos, porque los del proyecto vecino, los de Morena, andan cantando ya que vamos a hacer fraude. Ustedes saben que eso no es así porque nosotros les vamos a ganar a la buena, pero ellos andan diciendo esto porque saben que van a perder. Así que necesitamos que nos ayuden a ganar con muchos votos para que la diferencia sea muy grande y quede muy claro. Y lo otro importante, necesitamos que nos ayuden a cuidar las casillas, porque andan desesperados. La candidata de Morena no tiene cómo explicarle a su jefe que a pesar de que la vino a cargar, de que la vino a sacar cada lunes a pasear, de que la trae dando la vuelta por todas las delegaciones, cómo le va a explicar que a pesar de eso Alejandra Barrales le ganó la jefatura de gobierno. Así que vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. Y necesitamos ganar, ya se los dije, con muchos votos. Así que hay que redoblar el esfuerzo, son menos de 20 días y les pido de favor que nos ayuden a pasar la voz. Lo que no hagamos de aquí al primero de julio, ya no hay reversa. Así que vamos con todo, no tengan duda. El equipo del Frente, con Karen Quiroga, Alejandra Barrales, con mi compañero Gaviño y con Penélope, vamos a seguir trabajando para que le vaya bien a la gente de Iztapalapa. ¡Que viva Iztapalapa! ¡Que viva La Joya! ¡Que viva Karen Quiroga! ¡Que viva la Ciudad de México! ¡Viva! ¡Muchas gracias y vamos con todo! ¡Hasta la victoria! ¡Muchas gracias! ¡Que Dios bendiga a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ hemos estado ganjando! ¡Gracias!